¡Suscríbete! 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 Cometí un error al decirle que la quería Mi más grave error fue decirle que yo la amaba Porque quizás si nunca lo hubiese sabido Hoy tal vez estaría conmigo Y hoy ella anda, y hoy ella anda Y hoy necesito tenerla Hoy siento ganas de verla Hoy más que nunca he sentido la necesidad y el deseo de estar con ella Y hoy necesito tenerla Hoy siento ganas de verla Hoy más que nunca he sentido la necesidad y el deseo De estar con ella Hoy más que nunca he sentido la necesidad y el deseo de estar con ella Hoy más que nunca he sentido la necesidad y el deseo de estar con ella Y hoy necesito tenerla Hoy siento ganas de verla Hoy más que nunca he sentido la necesidad y el deseo de estar con ella Hoy más que nunca he sentido la necesidad y el deseo de estar con ella Hoy más que nunca he sentido la necesidad y el deseo de estar con ella Hoy más que nunca he sentido la necesidad y el deseo de estar con ella para llevar a través de su señal lo que es este gran homenaje que se le hace a don Rafael Corporán de los Santos. Agradecer a Telesistema Canal 11, también Antena Latina, también a los amigos del Canal 33, Super Canal 33, y todas las personas que dicen presente en esta gran celebración, reconocimiento a don Rafael Corporán de los Santos. Miren, es el momento de entrar en comunicación con una importante personalidad del país, ex presidente de la República y actual candidato a la presidencia del Partido Revolucionario Dominicano. Don Hipólito Mejía está en contacto para llevar sus palabras a don Rafael Corporán de los Santos. Buenas tardes, don Hipólito. Buenas tardes, don Bautista. Yo quería, te estoy llamando hace rato, pero quiero decirle a mi compadre que lo quiero mucho, que estoy en Santiago y por eso no estoy allá dándole un beso y un abrazo, pero mi afecto y mi cariño como siempre. Qué bueno, qué bueno, para Corporán, para la gente que queremos a Corporán, nos satisface muchísimo esta comunicación suya, y usted que ha mantenido una relación de familiaridad con Corporán, ha de sentirse contento con este homenaje que le tributa el país. Cómo no, cómo no, mi compadre querido. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues, dígame. Un abrazo. Cómo no, muchas gracias por llamarnos, Hipólito. Bueno, un aplauso para las personalidades que han dicho presente con nosotros. Vamos a la siguiente pausa y en breve seguimos con el gigante de los sábados, el sábado de Corporán. ¡Suscríbete al canal! Continuamos con este programa homenaje a Rafael Corporán de los Santos. Yo soy Lisbeth Santos y en los años 90 fui parte del elenco de conductores de Sábado de Joven de Corporán. Agradezco profundísimamente, muchísimo, la experiencia de ser parte de ese programa, que forma parte muy importante de la historia de la televisión dominicana. Ustedes saben que cuando el señor Rafael Corporán de los Santos dice que va a celebrar, lo celebra y en grande. En los 80 realizó un programa de televisión en el Club Mauricio Báez. En ese programa regaló una casa. Rompió los esquemas realizando una producción en vivo bajo la dirección de Jean Luis Jorge. En ese programa Corporán bailó a ritmo de Juan Luis Guerra. Antes de irnos a ese VTR, yo le quiero dar un gran abrazo a ese ejemplo de trabajo. A esa gran universidad de la televisión que yo tuve el gran honor de formar parte de tu elenco y de aprender tanto de ti, de aprender del trabajo, del respeto al público, del respeto a la República Dominicana. Y te quiero agradecer teniendo a toda la República Dominicana presente. Muchísimas gracias, de verdad. Y que Dios te bendiga, te siga bendiciendo. Muchísimas gracias. Me siento muy contenta de formar parte del día de hoy tan importante. Amén. Pues vamos a verte celebrando con Juan Luis Guerra. Y que Dios te bendiga, te bendiga, te bendiga, te bendiga. No voy a hacer ningún comentario. Por su fruto lo conoceréis, dice la Biblia. 4.40, la consideración de ustedes. Ay, 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 si yo fuera un ave en mi vida volará al cielo, buscar arco iris pasa un atrés en tu pelo y tener el verde, el estado del lleno y la cordillera en mi mano y un blanco en huelga bajo los cristales y el rocio que moja mis rosales Ay, 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 si tú fueras pino que naciera en matorrales en la noche oscura de estrellas que hicieron traje Ay, 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 si fueras lo tuyo que vivía al haber en río yo sería la luna que prendiera tu cariño y tu cuerpo caer y serás el sueño de mis amores y un jardín de escomas colgar en tu cuello y serás la herida de mi rey ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!